La polémica la semana pasada, la revista Time, con un fotógrafo, bueno, la revista Time, por supuesto, son los suyos, fíjense, hizo esta portada donde dicen que ese matón, exhibicionista, aguafiestas, demagogo, todos con un tic, menos el próximo presidente, el presidente 45, en la historia de los Estados Unidos. Sí, no, porque la... Además que lo haga Time, o sea, no es el kirkincho, digamos, la revista potentísima. Y aparte que se pone en el lenguaje del hueón, así como más parandulero, más palachunga. Ahora, por si acaso, si es que alguien cree, ojo, la gente que está en la casa, que no tenga un mínimo de pincelada de política internacional, la verdad es que Donald Trump, sin lugar a dudas, es el hombre de los republicanos que lo presentan. Es el hombre del momento, el más polémico, del que más se habla y nosotros también. Sin embargo, si uno se va al medio del asunto, la posibilidad de que este hombre gane, gracias a Dios, es realmente mínima. O sea, es casi imposible que gane. Lore, ¿a ti qué te pasa con gente como Donald Trump? ¿Qué te despierta él? ¿Qué te provoca? No, es que me cargan, me cargan la gente y... Sí, dale algo. Eso. Sí, dale algo y no está viendo. ¿Cuál es la cámara de Donald Trump? Eso. Eso. Enoje, muéstrale un pecho, así pues se enoja. No, no, le va a gustar. Pero perdón, yo pensé que... ¿Cómo se va a enojarse? Claro, un pato y ahí, un pato y ahí. No, la va a insultar y él le va a decir... Te apuesto que estás en tu periód, le vas a decir, ¿no? Ay, claro, muy claro. Así de pesado. ¿No te gusta? No, me cargan. Es que a mí no me gusta la verdad la política, pero ya igual supe que se trata y todo y me cargan. ¿Votas? ¿Estás inscrita? No. ¿No estamos todos inscritos, gracias? No, no, estamos todos inscritos. Ahora estamos todos inscritos. Pero yo sé que es obvio que no va a ganar. Es obvio, o sea, ¿quién va a querer un gallo así como presidente? Oye, no.